Música Bueno, es una selección Ya conjuntada, que ya tiene un tiempo de trabajo A la cual se le han agregado Algunos jugadores, algunos desde enero El caso de Rolando Hemos agregado en esta última etapa A los chicos de Estados Unidos y de Canadá Tenemos creo que muy claro Qué tipo de partido tenemos que hacer Y si los chicos se compenetran en eso En el plan de juego que hemos hecho Y llevamos los partidos a donde nosotros queremos llevarlos Sin duda vamos a competir Creo que tenemos unos rivales fuertes Como México, Estados Unidos, también Jamaica Pero creo que con el trabajo y con Dios todo es posible Y todo lo vamos a tomar como un partido normal No normal, pero con mucha confianza Y con mucha intensidad para ganarles a todos Pero creo que ya estas canchas de Hacienda Ya nos acostumbramos Ya tuvimos un partido en esa cancha Y yo creo que no vamos a ir a hacer un mal trabajo allá Siento que no les va a favorecer Ni tanto a ellos, ni tanto a nosotros Pero de igual forma Nosotros vamos a ir a sacar resultados Sabemos de las condiciones que van a estar ahí Y a pesar de todo eso Sabemos que vamos a hacer un buen trabajo Claro, la jugada estacionaria para nosotros Tanto defensiva como ofensiva Va a ser muy importante para nosotros Sabemos que tenemos un potencial muy alto atacando Y ojalá podamos aprovechar esa altura Como dice usted En la jugada estacionaria Y hacerle daño a México y a Jamaica y Estados Unidos Si, sabemos de que son rivales muy fuertes Los hemos estudiado muy bien Hemos visto videos de ellos Y bueno, México es un equipo que le gusta tener la pelota Son, por las bandas tienen a gente muy rápida Pero ahí donde nosotros le vamos a intentar tapar las bandas Para nosotros progresar Y bueno, primero a Dios ganemos ese partido Y todos los que restan Sí, bueno, con los partidos que tuvimos contra Cuba Sacamos conclusiones de lo que habíamos hecho malo Y bueno, eso hemos tratado de mejorar Desde ese partido hasta el tiempo de ahora Y creo que ya hicimos todo Ahora solo queda actuar de nosotros como jugadores Y defender la camiseta de nuestro país Mayor fogueo a nivel internacional Como lo ha tenido Costa Rica, Panamá Estados Unidos ni se diga ¿Por qué? Porque eso le da carácter al jugador Le permite enfrentar escenarios Y no ponerse nervioso Que no le pase factura durante un partido No, 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 no Vamos a quitarlo para... ¡Gracias por ver!